¡Hola, hola, my livens! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy estoy súper emocionada porque les traigo, como ven en el título del video, el 20 Songs Tag, o el tag de las 20 canciones. Y a este tag fui nominada por mi amiga Isa del canal Isabel Quintero y ella me nominó hace muchísimo tiempo. Así que lo siento, hija Isa, por no haber podido hacerlo antes. Pero bueno, aquí se los tengo y espero que les guste, así que vamos a empezar. ¡No! ¿Por qué la campanas otra vez? Y la primera pregunta dice, ¿tu canción favorita? Mi canción favorita. Tengo muchas canciones favoritas, pero cada vez que alguien me hace esa pregunta, o yo misma me hago esa pregunta, ¿cuál es mi canción favorita? Definitivamente es When I Men Love a Woman. Bueno, me parece que es una canción súper, súper linda y desde que la escuché, me encanta. Les voy a dejar todos los nombres bien descritos ahí abajo por si quieren buscar alguna de estas canciones. Número 2. Canción que odias. Yo no odio ninguna canción realmente. Me parece que las canciones no las hicieron para que la gente las odie, pero sí he de decir que hay alguna que ya como que me... Porque es súper vieja y la gente todavía la opone. Y no sé, tal vez en una fiesta o algo la puedo escuchar, pero de resto que esté sola en mi casa y quiera escuchar algo, definitivamente es esta canción y es La Gasolina. Canción que te pone triste. Que él no volverá. Desde la trinchera yo te escribo. Canción que te recuerda a alguien. Y me recuerda mucho a mi mamá porque mi mamá siempre quiere que le cante esa canción. Según ella, cree que yo canto esa canción perfectamente, pero yo creo que no. ¿Se taparon los oídos? Canción que te pone feliz. A mí hay una canción que siempre la escucho y me pone muy feliz. Me pone así súper, súper enérgica. Y es la canción Cheers de Rihanna. Me encanta esa canción. Canción que te recuerda a un momento en específico. Hay un grupo de canciones que me recuerda a un momento en específico. Y fue exactamente cuando cumplí 18 años y fui de viaje a San Andrés. Y ahí ponían muchas, muchas canciones muy estilo reggae. Súper, súper bonitas. Y a mí todas las canciones de reggae me recuerdan a ese momento de mi vida. Pero en específico las de Bob Marley. Esta. Esa canción me encanta. Canción cuya letra te sabes perfectamente. Ok. Hay una canción de un artista de Brasil que se llama Luan Santana. Y yo escuché esas canciones hace mucho tiempo. Pero esta canción yo me la sé muy bien y se llama Incondicional. Canción que te hace bailar al momento. Hay muchas canciones que me hacen bailar al momento. La bilirrubina de Juan Luis Guerra definitivamente es una canción que me hace bailar. Canción que te ayuda a dormir. No soy de escuchar mucha música para cuando voy a dormir. Pero de hecho, ayer y antes de ayer estaba escuchando música antes de dormir. Y esta canción me ayudó mucho a dormir. De verdad que ustedes no se imaginan. Pero aquí está. Gracias Fit Harmony. Canción que te identifica. Como dice que se quiere comer el mundo en llamas. No sé. Creerán que estoy loca, pero me identifica. Canción que te gustaba y ahora no. Hay una canción que sonó tanto, tanto, tanto. Que definitivamente yo ya no puedo escucharla más. No puedo. Bueno, mi canción de disco favorita. No soy mucho de disco, la verdad. Nunca he escuchado un disco entero realmente. Pero podría ser la canción imprescindible de Beyoncé del álbum B-Day. Sí, puede ser esa. Ya lo ves, ya lo ves. Lo olvidé, lo olvidé. Canción que te sepas tocar con un instrumento. Bueno, yo me supe tocar varias canciones con instrumentos. Si ustedes no sabían, yo tocaba la guitarra de pequeña. Y ahí en ese tiempo aprendí la canción de Shakira, Si te vas. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Y yo no te vea como tal como quieres. Canción que has cantado o te gustaría cantar en público. Y es la canción All I want for Christmas is you. Canción que te gusta para conducir. Hay una canción que en estos momentos me encanta que suene en la radio cuando mi esposo va conduciendo porque yo no conduzco. Y es porque yo la canto. Y se la canto a él, por decirlo de alguna manera. Y es esta. Canción que nadie esperaría que te guste. Hay una canción, bueno, hay un grupo de canciones que creo que nadie sabe que me gusta y es la música sertaneja de Brasil. Y hay en concreto una canción que me gusta mucho y se llama Asim vos se matou papai. Creo que lo pronuncié bien. Pero es esta. Canción que quieres que suene en tu boda. Mi boda ya pasó, así que la canción que sonó fue Amapola. Y es esta. Canción de tu infancia. Aparte de una canción que sonaba en una propaganda como de Café Sello Rojo en Navidad, que no me recuerdo ahora, hay otra canción que es Bajo el Mar de La Sirenita. Canción que quieres que suene en tu funeral. Esa canción yo la tengo bastante clara porque es una canción que realmente habla de dejarle saber a la gente que estuviste aquí, que viviste, que amaste, que soñaste, que intentaste cumplir tus metas, que hiciste todo lo posible por ser feliz. Y es la canción I Was Here de Beyoncé. Y por último es canción que estás escuchando en el momento. Y en el momento me tiene obsesionada una canción que de hecho la tengo aquí en mi playlist de primerita porque la estoy súper escuchando y escuchando y escuchando y ups, escuchando muchísimo. Y es la canción de Flex, All In My Head de Fit Harmony. Y mis amores, ese ha sido el tag de las 20 canciones o el 20 Sons tag. Muchísimas gracias a Isabel que me nominó a este video. Estoy súper súper feliz de haberlo hecho, de verdad. Y nominó a todas las personas que tengan un canal y que quieran hacer el 20 Sons tag y me lo quieran dejar aquí abajito. Me escriben y yo voy a ir a ver ese video porque me encanta. Estoy decepcionada con ver esos videos y ver qué le gusta a la gente. Y ahí he descubierto canciones que nunca había escuchado y que ahora las escucho y me encantan. Así que si les gustó este video denme su like si alguna de estas canciones también a ustedes les gusta o también les disgusta como a mí. No se les olvide también suscribirse. Les voy a dejar por aquí el botón de suscribirse. Y por acá, por acá van a estar todas mis redes sociales. Hasta la próxima. Chao.